Hola colorados, les traigo las últimas novedades del mundo independiente. Si aún no estás suscripto no pierdas más tiempo suscríbete al canal Noticias de Independiente, acá te traemos diariamente las noticias de nuestro rey de copas, continuando. Lamentablemente, parece que nuestras esperanzas de contar con Kahneman en el equipo se han esfumado. Ante la decisión de Walter Kahneman de rechazar nuestra oferta, los cerebros detrás de la gestión de Independiente activaron rápidamente el plan B. Nuestro compromiso con las exigencias de Kahneman era inquebrantable, pero el gremio consiguió igualar nuestra oferta, y el propio jugador optó por continuar su camino en Brasil. En lugar de lamentarse por el pasado, la directiva de Independiente reconoce que el tiempo no espera a nadie. Por eso, los responsables ya tienen en mente a Jonathan Dac, un defensor uruguayo de 29 años que ha llamado la atención en Peñarol. Y lo mejor es que ya hay negociaciones entre Independiente y el talentoso zaguero. Lo más impresionante es que, al igual que con Kahneman, ya se han resuelto los detalles económicos del contrato de Dac. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿cuánto invertirá Independiente para asegurarse el talento de Jonathan Dac? El futuro parece prometedor. La lista de objetivos de Ricardo Silinski sigue creciendo, y adivinen qué, ha dado luz verde para que Independiente persiga activamente a Jonathan Dac. A diferencia de la situación anterior en el fútbol uruguayo, Solos de Tijuana está dispuesto a cedernos a Dac, pero tiene un precio. Quieren recuperar una parte sustancial de su inversión, la friolera de cerca de 600 mil dólares.